La cobertura de la Liga de Campeones de CONCACAF es presentado por Abrir los ojos al mejor internet LTE, una experiencia extraordinaria Movistar, elegí todo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Movistar Abrir los ojos a nuevas posibilidades con el mejor internet El internet LTE de Movistar Recuerden que estamos con la cobertura de Real Estelí Club Deportivo Águila Aquí estamos desde la ciudad norteña Obviamente ya con el arribo del Club Deportivo Águila Salió Vía Terrestre de San Miguel Esta mañana es de las 6.45 Y ya estos guerreros están listos para lo que será su entrenamiento y reconocimiento de cancha Al final de la tarde Primero entrenará Real Estelí a las 4 en punto Y luego lo hará el Club Aguilucho Que viene de perder 3 goles por 2 en la Liga Local ante Chalatenango El conjunto del Club Deportivo Águila tiene ventaja de 1-0 en esta serie de dos partidos contra el Real Estelí El conjunto rojo y blanco conseguió un triunfo bastante tranquilo y amplio ante el Real Madrid Con un marcador de 3 por 1 Un partido que lo resolvió en 5 minutos Aquí están las reacciones ¿Cómo estuvo el viaje Oscar? ¿Tiendo que tuvieron algunos retrasos? Sí, bueno, salimos de San Miguel a eso de las 7 de la mañana El tránsito estaba para aproximadamente 5 horas Sin embargo tuvimos unos retrasos por construcción de carretera en Honduras Y también aproximadamente hora y media, un poco más de hora y media en aduanas nicaragüenses para ingresar al país Pero ya está la delegación completa por acá Estaríamos haciendo el entreno oficial esta noche a las 7 en el Estadio Victoria Estadio Independencia Estadio Independencia y el día de mañana ya quedan listos para el partido contra el Real Estelí El conjunto esteliano ha puesto varias promociones a disposición de los locales Una de ellas es que todos los fanáticos que lleguen con la camisa del Real Estelí Tendrán la entrada gratis a este partido programado a las 6 en punto de la tarde en el Estadio Independencia Punto final a este reporte presentado por Movistar Abrir los ojos a nuevas posibilidades con el mejor internet El internet LTE de Movistar Nos vemos en la próxima La cobertura de la Liga de Campeones de CONCACAF Fue presentado por Abrir los ojos al mejor internet LTE Una experiencia extraordinaria Movistar Elegí todo